Bien, perfecto. Ahora, que ya repetí el ejercicio cuatro veces con la pierna y la vi, voy a cambiar el ejercicio y vamos a pasar los conos usando las dos piernas. ¿Cómo las vamos a hacer? Si estoy a la derecha de los conos, yo voy para adelante, freno la pelota, apoyo el pie arriba de la pelota, con mi pierna derecha, si estoy a la derecha, acompaño la pelota hacia el lado izquierdo, controlo con parte interna del pie izquierdo, si, voy para adelante, freno la pelota, acompaño hacia la derecha de la pelota, controlo, voy adelante, si, y acá vamos a hacer algo parecido al que hicimos antes, que llevábamos la pelota pisándola, pero vamos a hacerlo con los dos pies, si, uno y uno, 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 para adelante también, uno, uno, llegamos acá, y hacemos dos, si. Ahora, que ya repetimos cuatro veces el último ejercicio, vamos a hacer todo lo que hicimos antes de nuevo, pero lo vamos a hacer un poquitito más complicado, como lo hacemos un poco más complicado, vamos a usar el de la pelota de fútbol que es grande, la pelota, la pelota en este caso de tenis, que es chiquitita, o cualquier una pelota que sea también chiquitita sirve, o una pelota de papel si no tengo pelotita de tenis, si, primero, pie arriba, si, tingui, paso, fue, pie arriba, paso el zig zag por todos los conos, freno, el gato en el medio, voy para adelante, voy para atrás, llevo para adelante, y hago duro, y ahora lo hacemos, pero con la zurda, en este caso, por ahí, cuesta un poquito más, siempre hay una pelota, me cuesta un poquito más, esa es la pierna y nada, si, la llevamos, la llevamos, y vamos para adelante y para atrás, utilizando la pelota, con la pierna y nada, hacemos gol, perfecto, nos queda el último ejercicio que lo habíamos hecho, que es, la llevo para adelante, la piso, la acompaño para el otro lado, controlo, voy para adelante, la piso, llevo para el otro lado, controlo, si, y acá voy a ir usando los dos pies, utilizando la pelota, ahí, tiki, 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 voy para adelante, y hago, listo, bueno, ahora espero sus videitos, a ver cómo les sale, no importa el psiquidocro, yo también tampoco lo hice de la mejor manera, pero bueno, es cuestión de práctica, y de que nos divertamos un poco a la distancia.